Te vas a hablar sobre ese brazo, pero... Entonces, ya hay una definición, ahora es el llamado interno, esto es un llamado interno, lo que yo estoy hablando, yo lo hago físico, pero los maestros, el maestro, la madre, ¿verdad? Ellos hacen un llamado que ellos llaman interno, son revelaciones, manifestaciones, eso es interno. Y bueno, a mí me toca hablar físico, no soy yo, pero no lo entienden, pero no saben, entonces a mí me toca aterrizarlos en el proceso de la cinta. Hay muchos sitios adaptados a la América y el mundo, sí, y eso está correcto, los discos solares, eso está correcto, las vidas, está correcto, todo eso está bien, todo eso está bien. Hay maestro, un maestro, un maestro en el planeta, pero va a haber un llamado, hay un llamado, que tiene aceptado el Cristo, su complementario, y ahí también, que al final íbamos a hablar un poquito de Magdalena, María Magdalena. Sí, claro. Conciencia, 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 puro amor, o vida, y enaventura, dentro de la conciencia Magdalena, que ha acompañado al Cristo, el maestro ha venido nueve veces, nueve veces al planeta, que era décima y última, ya no lo digo, décima y última, porque este planeta asciende, o asciende, no se preocupe, el planeta asciende, porque el padre más el niño, que otro pasamos de tercera, aquí, como una interfase de cuarta, como empezaba ahora, que a mi hijo, yo siento que dentro de un poquito ya está todo al menos, décima y cuarta, décima y cuarta, quinta, yo pienso que la quinta formada, se va a tener enero, y ya no, ya no, en una frecuencia, y miles y miles y miles y miles despertaron. Y aparte, cosas que vi, que pensaban también, claro, que la verdad, que en nuestro hermano, de la otra, no, que pensaban que, Y de que todo va a poder partir con él, pronto, muy pronto, y abrir el corazón para que todo esto se juzgue. Y acuérdense, cualquier técnica que nos ayude aquí... Se me parece una mujer morena, bellísima, bellísima, y me dice, todo esto por aquí representa energía.